El INE regresó a las andadas y le quiere poner un 4 al presidente López Obrador y tal parece ya se sumaron a la estrategia golpista de tratar de echar abajo las elecciones de este año. Hoy el presidente López Obrador lo reveló todo, el INE le da un término fatal de 6 horas para bajar la entrevista que tenemos en pantalla con la reportera rusa que se volvió tan viral. Esto no lo podemos permitir porque el INE está inclinando la balanza así como el Tribunal Electoral para realizar un golpe fáctico, un golpe de estado técnico que ya fue denunciado por el presidente en la mañanera. Hoy nos damos cuenta que como pulpos estos opositores están haciendo lo que sea para recuperar el poder y no les importa que intereses extranjeros se vean involucrados en nuestro país como ya lo vimos con la diputada europea Cayetana que solamente despotricó en contra de la cuarta transformación. Y ahí el INE no dice nada. Arrancamos amigos con la información y es que el Instituto Nacional Electoral le ordenó al presidente López Obrador quitar de sus redes sociales las menciones a su entrevista con Ana Afinogenova que se volvió tan viral en las redes sociales. Donde el presidente pues habló largo y tendido del proceso de transformación que se inició en nuestro país sobre la cuarta transformación y su visión del mundo. Esto no le gustó para nada al Instituto Nacional Electoral que le quiere poner a toda costa un bozal al presidente, censurarlo, que ya no hable nada. Y esto pues se suma allá también la amenaza que recibió del tribunal electoral para echar abajo los comicios de este año que a esos magistrados mezquinos no le va a temblar la mano para bloquear la democracia en nuestro país. Por supuesto que el presidente habló de esta nueva censura que viene del Instituto Nacional Electoral que ya se está alineando a lo que hemos visto este golpe de estado técnico que se quiere implantar por parte de los opositores y que tiene ayuda de gobiernos extranjeros. Entre ellos hay que decirlo ya sin tapujos del país que está en el norte y por supuesto también España que están muy pendientes de lo que pasa en nuestro país. Veamos el video. Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, INDA. ¿Por qué no pones… todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial. No es así, mientras no te notifiquen. Es una buena entrevista que me hizo esta periodista, Ina. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España y porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la bajen. Censura, acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mí y a ella no la censuran. La trajo el bloque conservador, es un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque falleció Franco, pero sigue el franquismo. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador y justamente esa es la pregunta que nos hacemos todas y todos. ¿Por qué no bajan lo que hizo esta señora en contra del presidente López Obrador, la diputada europea Cayetana, que se atrevió a hablar maravillas de Xochitl Galvez, que los mexicanos necesitan a una mujer comprometida como ella, invitada esta señora por Ricardo Salinas Pliego, que está encabronado con el presidente López Obrador, que por supuesto está golpeando a la 4T y está haciendo todo en sus manos para que no se construya el segundo piso de la transformación. Pero ahí el INE, miren, calladitos, no dicen nada, no quieren hablar sobre pues Cayetana, que es Aznar disfrazada y que ve a Xochitl Galvez como una empleada. Así lo comentó el famosísimo Monedero, también un analista español, sobre la postura que tomó Cayetana aquí en nuestro país. Y vean ustedes, pues lo que dijo Cayetana, un discurso fascista, un discurso ultraderechista, como solamente estos que se creen tocados por Dios pueden hacer. Veamos el video. Estimados jóvenes mexicanos, disfruten de la vida, aspiren al bienestar, a la felicidad y al placer. Pero no atiendan los cantos de sirena que de quienes se los prometen gratis, total, acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad, que no será siempre cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, que la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario o de cualquier tipo. Defiendan la democracia. Bueno, hagan algo más que eso. Conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues de Lampa. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas. Políticos valientes y jóvenes rebeldes. Sean salmones. Sí, salmones. El salmón tiene una peculiaridad. Y es que nada contra la corriente. Río arriba. Un político español la transición, un centrista encantador que se llamaba Alfonso de Sevillosa, decía que en la vida se puede ser todo menos un cobarde. Y yo estoy de acuerdo. La valentía es una cualidad esencial, pero quizá hoy lo sé más que nunca. Y aprovecho, si me permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial, con admiración, a una mujer que no tiene miedo, que tiene un proyecto, las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir. Es Xochitl Alves. Pues ahí está, amigas y amigos. Y ahora escuchemos lo que comentó Moreno sobre Cayetana, que pues es injerencismo puro esto que declaró la diputada española aquí en nuestro país. Era una cuestión de terroristas. Y esto es lo que nos explica, porque esta señora ha estado en todas las conspiraciones, directa o indirectamente, contra la democracia en América Latina. Esta señora aparece en todos los momentos casi siempre al lado de Vargas Llosa. O sola. O con la FAES. O invitada por Churchill Galvez. Entonces aparece apoyando a mi ley. Y por supuesto antes insultando a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Apoyando el golpe contra Pedro Castillo. Y de alguna manera, bueno, diciendo, ay, qué pena que tengamos que apoyar el pobre Vargas Llosa. Qué pena que tiene que apoyar a Keiko Fujimori. Nos lo encontramos, por tanto, apoyando el golpe contra Pedro Castillo. Nos encontramos a Cayetana Álvarez de Toledo insultando a Petro. Apoyando el golpe contra Evo Morales. Y por supuesto apoyando a Donald Trump. Ella, y por eso creo que estaba en México, a ella no le gustan los personajes de la derecha que no sean aseaditos. Que no estén bien limpitos, bien atendiditos, bien cuidaditos. Entonces, claro, un tipo como Bukele, ella dirá, bueno, hace falta Bukele. Pero le gusta más gente como Churchill Galvez. ¿Y por qué? Y creo, fijaos, que ahí es el corazón de lo que quería compartir con vosotros. Y es porque ella ve a Churchill Galvez como una empleada. Ella ve a Churchill Galvez como la empleada que ellos desean. Los potentados, las élites, los que realmente mandan. No les gustan los Bukele, no les gustan las derechas que pueden salir por libre. Pero les encantan las que saben que van a cumplir con su tarea, que no van a molestar, que saben cuál es su lugar. Y creo que por eso le encanta una persona como Churchill Galvez porque es obediente a lo que le digan. Y por eso mismo odia a López Obrador porque odian a los que les derrotan. Esta gente es tan soberbia, tienen el peso de la historia de ganadores durante tanto tiempo. Son tan soberbios que no aguantan perder. Una marquesa de Casafuerte, por Dios, cómo puede ser derrotada por un tipo como un mestizo, como López Obrador que tiene sangre india en sus venas. Y por tanto, y con esto termino tu pregunta, no está desencaminado López Obrador cuando le pedía al rey de España una disculpa por la conquista. Porque si el rey Felipe VI hubiera pedido una disculpa por la conquista, por los desmanes, por el daño construido, el directo y el indirecto, pero daño construido, pues seguramente la marquesa de Casafuerte, Cayetana Álvarez de Toledo, no se hubiera atrevido a contradecir esa disculpa del rey Felipe VI porque le debe obediencia al monarca. Y ella no haría esa disculpa. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el monero. Palabras muy puntuales que obviamente están dando de qué hablar y que nos muestran tristemente, pues cómo todavía hay malos mexicanos que se quieren postrar ante los gobiernos extranjeros. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.